¿Por qué no hacer ese viaje en horas de la noche? Aquí les voy a exponer las razones. Bienvenidos. Bueno, como primera medida es el tema seguridad. Sin seguridad, ¿para qué salir? ¿Cierto? Si no nos sentimos seguros al momento de salir, es mejor no hacerlo. Y muchachos, la noche es la reina... Si está uno en su casita, es la reina de la tranquilidad, la reina del descanso, la reina del goce. Pero la noche en una motocicleta se puede convertir en nuestro peor día. Se puede convertir en un absoluto infierno. Muchachos, cuando uno empieza a tomar carretera, cuando está experimentando sus primeras salidas en la moto, uno tiende muchas veces, y bueno, no solamente quienes están empezando, sino que, digamos, los que podemos llevarle a cierto tiempo rodando, muchas veces se comete el error, el gravísimo error de salir a conducir de noche. Para nadie es un secreto que en la noche reina la delincuencia, en la noche se pueden esconder, por ejemplo, si vamos aquí en la carretera, se nos pueden esconder detrás, por ejemplo, de este árbol que vemos ahí, y nos pueden salir aquí armados, o nos pueden poner, por ejemplo, una correa, un cable que no lo veamos, y pues nos puede hacer caer, muchachos, nos puede hacer caer, nos puede hacer... pues que quede la vida de nosotros ahí, muchachos. Segundo, por el tema de la visual, después de la seguridad viene algo muy importante para los moteros, que es tener dominio del 100% de la visibilidad. Si nosotros no tenemos una visibilidad del 100%, es mejor no arriesgarnos. No nos arriesguemos. Y ustedes me podrán decir en los comentarios, a Joseph, pero si yo le pongo unas exploradoras a la moto, con eso yo puedo ver bastante en la vía. Sí, claro que sí, unas exploradoras ayudan muchísimo, pero las exploradoras, a pesar de que son tan útiles, y es casi obligatorio llevarlas, no nos van a hacer tener una visión del 100%. Es imposible que en la noche tengamos una visibilidad del 100%, por más, como les digo, por más que las exploradoras sean muy potentes y el haz de luz que se proyecta sea bien profundo. Como dicen los abuelos, de noche los gatos son pardos, de noche es muy complicado, muchachos, ver una mancha de aceite, una mancha de combustible. Es imposible, es imposible. Mucho menos vamos a ver un hueco, vamos a ver una piedra en el camino, un montón de tierra. Tercero, muchas veces en carretera se encuentran unos conductores que no encienden las luces, que cuando uno los ve ya es encima de noche es bien complicado uno ver un carro sin una luz. Además, de pronto, digamos, ese otro carro que viene de frente tiene una falla mecánica, digamos, en el tema de las luces, en la parte eléctrica, entonces no es visible para nosotros. Y puede ser que nos lo encontremos en una curva oscura y nos vayamos de frente contra ese carro. Entonces, los actores viales que nos encontramos también juegan un papel importante en el tema de la visibilidad. Todo se resume en que tengamos nuestra vista al 100%. Muchachos, por favor, no se les olvide suscribirse. Hombre, la gente está entrando al canal y no se está suscribiendo. Por favor, suscríbase, que nos ayuda un montón. No se le olvide. Espero también tu comentario, qué otras cosas podemos aportar ahí en el tema de por qué no viajar en la noche. Otro tema muy importante por el cual no debemos salir a conducir en la noche es el tema de una desvarada. Hermano, imagínese uno varándose de noche, en la nada, en una carretera solitaria que te quedes sin gasolina o una falla eléctrica o un pinchazo. Bueno, muchas cosas le pueden pasar a uno en la moto viajando. Y así estés, así logres llegar a un lugar que esté como poblado, pues a esa hora y en la noche es complicado que esté abierto. Encontrar un taller que lo pueda desvarar a uno, un mecánico, alguien que le monte una llanta si uno no sabe hacerlo. Créame que es complicado. No se compliquen la vida. ¿A qué arriesgarse, muchachos? No, no, arriesguemos, no se arriesguen. Pues es un consejo. Ustedes pueden hacer lo que quieran con sus motos, pero pues... La verdad, las veces que nosotros salimos de noche, gracias a Dios nunca nos pasó nada. Nunca nos pasó nada, pero sí, por ejemplo, una vez que íbamos ahí para contarles, íbamos saliendo de Roldanillo hacia Cali, completamente en oscuras, es una de las vías más oscuras de Colombia. No tiene una sola luminaria durante muchísimos kilómetros. Y les cuento que caímos en un hueco que... Para uno que es creyente, yo creo que mi Dios nos sostuvo con una mano santa, bendita, poderosa, que no nos dejó pegar la costalidad del siglo, muchachos. Yo tenía en ese tiempo la Expulse 200 de giro. Pero qué susto. Y no tenía exploradoras. Fíjense, pues estaba yo iniciando con esa moto y no tenía exploradoras. Y nos cogió la noche buena por allá. Entonces, esa fue una experiencia que yo digo... Es como para pensarla. Para salir otra vez de noche. Porque de verdad que nos salvamos. De una caída fuertísima, pues. Perrito. El último tema que hay que tener en cuenta sería, pues, el tema del microsueño. Obviamente, uno viene de todo el día a estar despierto. Quién sabe a qué horas te has levantado ese día. De pronto has madrugado a tu trabajo o alguna otra actividad y pensás viajar en la noche. Mire que transcurre todo, todo un día donde uno hace o tiene otras actividades y por la noche, pues, llega el momento de... de que el cuerpo te pide descanso, te pide sueño. Y ese es un tema también muy recorrente por el cual suceden los accidentes. No solo... Accidentes vehiculares de cualquier tipo. Los microsueños. Eso no hay manera de vencerlo. Si usted no está siendo consciente, si no se ayuda de pronto metiéndose un, mejor dicho, un termo de café entero revuelto con un vive 100, yo no sé. Porque el tema del microsueño no le avisa. No le avisa. Usted va tranquilo, va feliz de la pelota, ¿no? Cómo va de sabrosa la carretera, fresquita, una delicia, tal. Y cuando menos se despertó, fue... ¡Qué pacho! Entonces está como muy blanco, muy lleno de nubes, allá, allá, ¿y qué me pasó? Entonces un microsueño nos puede hacer matar y hacer cometer, pues, un accidente que vuelva una tragedia completa. Mi consejo, les reitero, muy humildemente, es... no viajemos de noche, no viajemos de noche, si vemos que ya está llegando la noche, inclusive, hacia nuestro destino, en lo posible tratemos de que no nos coja tanto esa noche. Mejor madrugar y rodar todo el día que trasnochar para rodar en la noche y arriesgar tanto. Muchachos, ya no les quito más tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en el video. Nos cogen yendo en este momento hacia Pijao en el departamento del Quindío. Les deseo muy, muy buena ruta. Recuerden que cualquier duda me la pueden transmitir aquí en los comentarios, debajo del video o por mensaje privado en Instagram como ganas de moto y en TikTok también estamos como ganas de moto. Muchas gracias por llegar hasta el final, parceros. Y recuerden que si hay ganas, hay viaje. Dios les bendiga. Chao.